Hay un niño esperando, su corazón está cantando Un niño que quiere hacerse escuchar, pero el mundo lo quiere callar Pero el mundo lo quiere callar Hay un niño creciendo, su corazón está latiendo Su madre llora y se quiere esconder, porque el miedo no la deja ver Porque el miedo no la deja ver Quiero ayudarte niño, quiero que todos oigan tu voz Quiero darte el refugio Ser tu cuna, ser tu hogar, ser tu amor Mirá, acá en Tandil se hicieron 112 abortos y financiadas por el Estado, ¿no? Es una sociedad de descarte, una sociedad que realmente priorice la vida y el cuidado de la vida de manera integral desde el momento de la concepción Esa misma fuerza, ese mismo tesón se puede hacer para valorar lo que realmente vale que es la vida Bueno, básicamente hace 10 años atrás yo elegí abortar Ahora yo estoy eligiendo y apostando a la vida De hecho yo antes de venir estuve llorando como una marrana cuando lo vi Pero esta es la realidad, lamentablemente esta es la realidad Y el gobierno lo que está haciendo es apoyar indiscriminadamente leyes que apoyan la muerte No apoyan la salud de la mujer, eso es mentira No le importa a la mujer y muchísimo menos el bebé por la sal Quiero ayudarte niño Quiero que todos oigan tu voz Quiero darte el refugio Ser tu cuna, ser tu hogar, ser tu amor Porque tu vida vale Como la mía y la de todos es de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video